Buenas chavales, ya hemos acabado Gamergy Aquí estamos Soy Iber Pito Gordo Que no, hombre, que es broma El Iber está cascándola por ahí No sé dónde está, está ahí Está chupándose la arrogancia Iber, cuando veas esto Acuérdate Que estás más caliente que el que es un San Jacobo, socio Buenos días Barcelona, Sanz 3.40 Show me the money Wait Vámonos Pues ahora Hay que esperar el tren Que nos lleve hasta Sanz Y nos recoge la furgo del equipo The Kif Logitech Que nos estará esperando ahí En Sanz, a todos Dirección Madrid Y fem a Gamergy Iber, ahora puedo flamear a quien quiera, ¿sabes qué? Buen día Buen día ¿Cómo portas? ¿Cómo portas? Jefe ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas? Juega que guapa, ¿no? Juega que guapo, tío Qué chula, tío Qué chula Mareo Viva Eh, tira Tira, tira Me vais Jaja, un brazo Yuuu Vale, ahora tío Iber Tiene una confedera A tantos Uy, mierda Hoy es para tener Bien Iber No, pero Eh Sube video, cabrón Sube video, cabrón Sube Minecraft Vamos a fumar Estás subiendo el balcón Y se va haciendo mis problemas Contigo, a contigo Una noche loca Hola Ya está, aquí Nuestro BB8 Lo dejo quieto Lo dejo quieto Es una pasada Ya lo veréis por Twitter Es la hostia Tendréis unos videos en el canal Tendréis unos videos increíbles Ya veréis Agua es hombre Y lo de lo que comentábamos Lo que comentábamos De los control Leemos Eh, sí Llegamos en media hora A Prox O sea, hay hype Ya Para llegar a GamerG De la hostia O sea Queremos llegar ya Ya LLY A LLY Ya Ya llegamos Ya estamos Una rotonda Vamos Subtititos Míos Yo soy el Subtitito de la torre Ya hemos llegado A IFEMA Vamos a descargar cositas Y a ver como está El temita En un rato Os cuento Bueno Primer día De GamerG Vamos a entrar ahora Pa' dentro Y Y nada Tenemos El Uno pa' uno En el stand de Kiev Vale Y nada Veamos Veamos como va Nos vemos ahora Bueno Pues después de todo El día Haciendo Bueno no En realidad Un par de horas Haciendo los uno contra uno En el stand de Kiev Aquí estamos Con Barbe Con Red Nemesis En el El VIP Vale En el VIP Y Y nada Descansando un poquito Que ya no vamos a ir para casa Que ha sido un día muy largo Hay que comprar cositas Pa' comer Y mañana Por la mañanita A las 10 Aquí Con más Con más GamerG Y con más cositas Vale Y ya os iré diciendo Y después de una hora de esperar Que nos trajeran las cositas Para cocinar Nos hemos decidido A hacer unas Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Te habrás lao a las manos? Por lo menos Él no ¿A que no? Él no No, no, no No Es peor baño ¿No has visto? Es verdad ¿No has visto? ¿Qué lo has visto? He dicho me lao a las manos compañero Que me acaban de achafar los huevos ahí Me estoy arroscándome de ahora ¿Eh? Bueno Me voy a poner a hacer aquí Una cyberbullies Como todos ya que conocéis Creo Y la verdad Es que no me acuerdo muy bien De los casos No me gusta Oh, sí Como esa garchita Cáscame el huevo papi Oye que Coño que no se cierra el empujo Me vuelve tú Está guapa ¿Qué pasa con esto, tío? Ahora lo necesito atrás Yo Dale, dale, papi Alberto Empuja, empuja Eso dijo ella Está un buen Está todo bueno esto, ¿eh? Entréis Si el calipo que te has comido hoy Voy a seguir Una vez cachos que te cagas Porque tienen que ser hamburguesas pequeñitas Porque es tan pequeño, ¿vale? Así que De guapel Lo dejamos así de tranquis Lo dejamos aparcaico Y ya está ¿Quieres vas a sacarte un tercio, mía? Ya es muy chupita Este foto Mini-verbudders Tan ricas como la gran y verbur Toma Bueno, puedo ponerse Madre mía, que toque Que toque Buenos días Día 2 de Gamergy Recién duchados Ahora vamos a desayunar Y nos vamos para el evento Vamos para Ifema Y va a ser un día muy guapo Ya veréis como sí Joder, que bien se duerme aquí Estoy súper descansado Nada Nos vamos para Gamergy A la 1 jugamos contra Asus Rock Y a las 3 estaré por el No, a las 4 y media Estaré por el stand de GIF ¿Vale? Así que nada Vemos como se presenta el día Y vamos viendo Entrando en la Gamergy Segundo día A ver como se presenta hoy Seguro que guay Y hay que darse prisa Porque empiezan ya los partidos Y no hemos llegado Así que bueno Ey, buenas Nos vamos para dentro Bueno Ya estamos dentro Segundo día en Gamergy Y bueno Como podéis ver esto Se ve más público Y son las 10 y media de la mañana Así que nada Vamos a ir al stand de GIF Para que nos muestre la cosa Y vamos a ver el League of Legends Que ya empieza Bueno Aquí estamos ya sentados En el pedazo de estadio De Gamergy ¿Vale? Del LOL Están jugando Vasco Nenghtray Monkeys Y bueno Mirad las pistas Como lo tengo ahora mismo Es una pasada Así que bueno Ya veis como está montado El tema Aquí estamos en el stand de De Overwatch Vamos a echar unos tiros Que siempre mola Y le está botando bastante caña A ver, a ver que tal va Vamos a ver Después de Ey, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Estoy con las familias Quebró JT Y después del partido De Imonkays Contra Baskonia Ganado Baskonia 2 a 1 Una liberatoria muy reñida Llega la hora De nuestro chico Llega la hora De Quebró JT Contra Asus Rock Y veamos que tal Os voy a enseñar un poquito Ahora No está petao Porque bueno Debemos comparar No ha empezado Ahora cuando empiece Pues vamos A empezar a rellenarse esto Tanto Asus Y nada Vamos a darle ahí A Kif Facitude Y Kif Will Vamos a por ellos Aquí estoy en el stand de Kif Después de La partida de De nuestro equipo Equipo JT Contra Asus No ha podido ser 2-0 Muy fuerte el equipo Asus La verdad Han sido partidas Muy preparadas Jogamos Grupos equipos La primera nos ha salido Muy Pero que muy mal Desde el inicio Y nada Ahora Ahora mirar para adelante Veamos que Como va todo Y nada Para los que no lo sepan Ahora estaré aquí Vale Que son las 3 y media pasadas Ya empezamos un poquito más tarde Porque ha habido el partido Se ha agarrado un poquito el partido Y tengo el beat de pro otra vez El uno contra uno Y nada Luego os cuento Como ha ido todo Bueno aquí estamos En el stand de Kif Jugando el beat de pro El uno contra uno Contra La puta barba Vale Y me voy a enfrentar ahora Aquí con el señor Escaparra Escaparra saluda Y escaparra Que nos hemos jugado Vale Que el que pierda Paga la cerveza al otro Después cuando vayamos al apartamento Vale Así que bueno Vemos como la partida Y nos vemos luego Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Qué susto, vapeo! Jajajaja Jajaja Buenos días Tercer día de GamerG En el momento de entrar ya hay Fema Y... Vamos a ver el partido de Asus 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 Basconia Que empieza ahora Y nos pasaremos por el stand de Kif Y más VT Pro 1 contra 1 a las 3 Así que nada, veamos como van los partidos Acaba de terminar el partido de Asus Contra Basconia Y, sorprendentemente, Asus Ha impuesto por un 2-0 Y la verdad Asus está demostrando un nivelazo Que flipas Nadie se esperaba esto Y estoy muy contento por ello Porque son los tíos de Puto Madrid Y la verdad, se notan los que están corriendo Y bueno, nada, hay una pausa Hasta el partido de Jajajaja Contra G2 Después de un par de horas Ya ha terminado el Bit Pro Vale, del 1 contra 1 Y ahora nos estáis escuchando Están jugando la gran final de GamerG Así que me voy a acercar Voy a ver si encuentro sitio Porque dije, está reventado Creo que voy a estar justo en la entrada de pie Así que nada, vamos a ver si se puede hacer algo Hemos encontrado sitio Al final Para ver la final Y el primer game ha ganado G2 Codafone Bueno, ha sido ajustado Contra Asus Y bueno, vamos a ver que tal va su partido Y a ver si Asus consigue Ha afeitado, no sé qué Consigue remontar Vamos a ver que tal Nosotros nos vamos a ir a pausa, chicos Pero no jugáis porque en 4 minutos volvemos con esta segunda partida Entre Jajajaja y en otro partido Adiós Quinto partido Guau ¡Guau! 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 ¡Guau!